El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste consiguió medidas de coerción este martes contra el presunto Cabecilla y otros ocho vinculados a una red que se dedicaba al robo de vehículos a mano armada en las provincias Santo Domingo y Santiago para luego comercializarlo. En otra información, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, hizo este martes un nuevo llamamiento al diálogo para solucionar, según él, la grave crisis que sacude al país sin referirse en modo alguno a las constantes peticiones de dimisión en las reiteradas protestas convocadas en su contra por parte de la oposición. En el plano internacional, una familia compuesta por un hombre de 58 años y sus seis hijos residieron en el sótano de una granja en un pueblo al norte de Holanda, según informaciones esperando el fin del mundo. Esto sucedió durante los últimos nueve años, según informó este martes la policía holandesa. Amplíe estas y otras informaciones accediendo a nuestra plataforma web www.n.com.do